El fruto de la muerte La fruta verde El fruto de la muerte La fruta verde Estás maturada por ver gente moverse Cálido viento te enciende la mente Viajes con tu pico alrededor de la noche La fiebre de la drepe te derrite y te enloquece Por otro lado el secreto En tus manos el reto Descambar y apretar, encender impenetrable El deseo de un sueño, el árbol de acepto Sé que es el signo de tus parientes Sé que en tu cabeza la locura está presente Con la forma desnuda de tu fresca lujura El color de tu croce aparece El fruto de la muerte La fruta verde El fruto de la muerte La fruta verde Violaste una virgen con cuesta consumida Que atraste a su padre Y golpeaste a su madre La vida no entiende Que el sabor de la muerte Ni siquiera tú mereces Maldito tu nombre Maldito el momento en que naciste Jala el gatillo y termina contigo Tú probaste la fruta verde Hay gente que te ha podrido Hay gente de la mesa que te lleva al castigo El mágica decepción En tu cuerpo se enloque la peste La de la noche te sepulche Y las hojas del árbol Caigan en ti Y caen sin en tus ojos Para que solo la luz del fuego Se te pueda ver La de la noche te ha podido O encender la mesa que te lleva al castigo La de la noche te sentí Que tu cuerpo se enloque la peste La de la noche te sentí 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 La fruta verde La fruta verde La fruta verde La fruta verde